Música Aprobarán en el cabildo la concesión de servicios de limpieza del centro en dos rutas de zona habitacional, así como cuatro rutas del oeste y este de la ciudad del mismo ruro. Municipio ahorrará 6 millones. En dos dictámenes presentaron otorgar la concesión de estas rutas, esto para que el municipio ahorre en el gasto de recolección de basura que realizan en zonas habitacionales y con lo cual ahorraron un millón de pesos por cada ruta. También aprobaron la concesión de municipio de los servicios de inhumación, exhumación y reinhumación de cadáveres de panteones del oriente y suroeste de la ciudad. Los dictámenes sobre concesión de basura son porque el municipio declara a través de los regidores de la Comisión de Obras y Servicios Públicos que no está en capacidad de dar servicio de limpieza. ¡Gracias!